El concurso Dibuja la Ciencia en Navidad 2015 ya tiene ganadores. Mark Pons ha obtenido el Premio del Público y Balma Espinosa el del Jurado de la Primera Categoría, mientras que Joel Manjón y Vera Murad, los de Público y Jurado respectivamente, en Segunda Categoría. Por último, en la Tercera Categoría los premiados han sido Pablo Zurano por parte del Público y Víctor Navarro por el Jurado del Certamen. Un Daymark y un Papá Noel y una tortuga. Hay una linterna que tiene luz ultravioleta y entonces le da la estrella que refleja colores por todo el árbol. He dibujado unos científicos sacando unas probetas, luces, bolas y la estrella de Navidad y como una caravana de ciencias y a Papá Noel astronauta con un reino astronauta repartiendo regalos de ciencia. Mi dibujo se titula El Selfie de Papá Noel y he dibujado a Papá Noel haciendo un selfie que está a punto de coger un helicóptero para repartir los regalos. La idea de ese dibujo era hacer las probetas. Me inspiré en un juego que tengo de ciencia para hacer experimentos y entonces de ahí pensé que cada probeta podía hacer un experimento que hiciera una reacción química que pareciera una letra. Esta es la tercera edición de un concurso que convoca a la Universitat Politècnica de València a través del Área de Comunicación y la Unidad de Comunicación Científica del Centro de Transferencia de Tecnología de la institución. Además cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El concurso Dibuja la Ciencia en Navidad, dirigido a los hijos del personal de la UPV, tiene como objetivo acercar la ciencia a los más pequeños, aprovechando la celebración de las fiestas navideñas. El certamen consta de tres categorías, en función de la edad de los participantes, y en cada una de ellas se otorgan dos premios, uno por votación popular y otro por el jurado del concurso, y para cada premiado un juguete educativo. Asimismo se han regalado entradas para ver la nueva película de animación infantil Escapada al Paraíso 3D, una aventura de tortugas. En la página web del certamen puedes consultar los nombres de los ganadores y sus dibujos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!